hola qué tal amigos de youtube tiene el canal un poco suelto pero le vengo con una solución aquí tengo un repetidor en realidad que he intentado todo lo desarme lo 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 intente y ampliar los 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 botones que tiene dentro los resete por aquí y nada funcionó no nunca me me daba el wifi se conectaba la de la luz del cable la de encendido y ésta la de internet la dejaba fija pero no me prende la luz de wifi pero ya tenemos una solución para eso lo que ustedes van a hacer es que van van a abrir su navegador más mal una vez tengan su navegador abierto van a escribir la dirección que trae la configuración del del repetidor entonces 192 aquí está 192 168 10 1 con su punto donde donde van aquí está en español y en el nombre de usuario vamos a poner admin al igual lo vamos a poner abajo ya yo lo tenía guardado en mi en mi navegador vamos a poner admin arriba y admin debajo ok le damos mostrar ok si podemos apreciar aquí dice que el estado está deshabilitado entonces nosotros tenemos que solucionar eso para que el repetidor vuelva a funcionar entonces si le dan aquí en reiniciar repetidor reiniciar de positivo no le va a funcionar tienen que ir directamente a configuración vamos a poner esto en grande y aquí donde dice entonces le vamos a dar a cargar configuración aquí nos da un mensaje que dice que realmente si queremos retablecer los ajustes actuales le damos que si empieza a cargar él también se reinicia disculpen que lo tengo desarmado lo tengo desarmado pero aquí está su caja que ella era que estaba intentando todos los recursos y me informé que con este funciona recuerden que siempre se quedaba pegado con las dos lucecitas y otra cosa para hacer este este proceso recuerden que hay que conectarle el cable de red a la computadora el cable de red hay que conectarlo a la computadora para que funcione entonces voy a entrar nuevamente aquí ustedes saben admin ok ok entonces ok el estado que ahorita me decía deshabilitado deshabilitado ahora dice habilitado ok entonces ya no aparece la señal de nuestro repetidor espero que este video le sirva y en realidad estoy haciendo el video porque busque esta información por toda parte y nadie me pudo dar un nunca conseguí una respuesta espero que el video le ayude y si en realidad le ayudo por favor regálame un like que no cuesta nada que no cuesta nada y hasta una próxima entrega gracias 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 gracias